Y continuamos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con el Dr. Alberto Maurer, quien es Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción. Dr. Maurer, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias por la invitación. Dr. Maurer, quisiera que nos cuente, en primer lugar, ¿qué es el Instituto Tecnológico de la Producción? ¿Cuáles son sus prioridades? El Instituto Tecnológico de la Producción es una institución que pertenece al sector producción. Produce es el ministerio al cual reportamos. Tenemos nosotros 30 unidades descentralizadas, por llamarlas de alguna manera, más conocidas como CITES, Centros de Innovación Tecnológica. ¿Por qué innovamos tecnológicamente? Ese es nuestro enfoque. Porque queremos que todas las MIPES a nivel nacional, en las diferentes cadenas productivas, sean más prósperas, conquisten nuevos mercados y tengan mejor competitividad en el mundo, en el Perú. Esto lo logramos con transferencia tecnológica, ayudándolos, llevándolos adelante, ayudándolos a conseguir esas metas que ellos mismos han trazado y compartirles algunas que nosotros les podemos contribuir en base a todas estas unidades descentralizadas, CITES a nivel nacional y a todos los especialistas que tenemos en estas entidades. Y, digamos, los CITES tienen un liderazgo del sector público, hay CITES que estén en manos del sector privado. ¿Cómo se genera este rol articulador entre los CITES y los gobiernos regionales y locales, por ejemplo? En principio, siempre tenemos uno de los varios lemas que tenemos en el ITP. No hay metro cuadrado del Perú que no se atienda. Esto quiere decir que tenemos unos centros de innovación tecnológica CITES enfocados en pesca, en acuicultura, que es posible que no estén cerca a la persona que los necesita. Escríbanos, mándenos un correo, los especializan, los van a ir a visitar o los esperaremos ustedes. Y atendemos cadenas productivas como madera, forestal, cuero, calzado, camélidos, textiles, acuicultura, pesca, agroindustria alimentaria. Y todo esto es importante porque estas varias cadenas que acabo de describir no cubren todas las necesidades que tienen las MIPES a nivel nacional. Entonces, se nos han acercado algunas entidades privadas, universidades, asociaciones, gremios o empresas, ONGs, y nos han dicho, quiero una misión similar a la que ustedes tienen. Deseo apoyar a las MIPES, a los emprendedores, a escalar, volverse más rentables, volverse, conquistar nuevos mercados, volverse tecnológicamente más sofisticados. Entonces, nosotros acreditamos este tipo de centros privados. En total, tenemos 30 CITES públicos encargados de las diversas cadenas que he descrito y en adición tenemos 13 CITES privados. Tenemos metas muy ambiciosas de incrementar a muchos más CITES privados en los próximos años y reforzar los 30 CITES públicos que ya tenemos. ¿Cómo se desarrolla el trabajo de los CITES de cara a los emprendedores? ¿Brindan cursos de capacitación? ¿Cómo es que la gente se puede acercar a los CITES para poder beneficiarse de este conocimiento técnico y poder escalar en las cadenas productivas? Nosotros nos sentamos con los emprendedores y diseñamos el tipo de apoyo que ellos necesitan. Porque nosotros normalmente no vamos a decirles qué es lo que creemos que es mejor para ellos. El emprendedor o emprendedora, con esta visión comercial de riesgo y de alta satisfacción que ellos tienen, nos dicen, quiero conquistar tal mercado, quiero refinar mi producto, mi competencia es mejor que yo en estos varios puntos. Nosotros los ayudamos a diseñar sus plantas. Nosotros tenemos laboratorios sofisticados, acreditados y sin acreditar, por si necesitan testear sus productos en laboratorios oficiales o están desarrollando algún producto. Nos sentamos con ellos a diseñar nuevos productos, diseñamos sus plantas. Si les falta dinero, ayudamos a que postulen a los fondos concursables no reembolsables que hay a disposición en el Estado, que piden unos requisitos que a lo mejor a una MIPE le parecen muy onerosos. Estamos ahí para acompañarlos en la postulación y asegurar que presentan todos los documentos. Damos certificación de competencias laborales, damos capacitaciones en múltiples niveles y también nos sentamos a diseñar cosas totalmente innovadoras que resultan en patentes. Todo eso lo ponemos a servicio de todas las MIPEs a nivel nacional. Búsquenos, tóquenos la puerta, un correo en todas las redes sociales a su total disposición. Bueno, qué bueno que haya esta proyección de servicio a la comunidad y a los emprendedores. Doctor Maurer, nos encontramos en Pucallpa, donde durante esta semana se han venido desarrollando las reuniones del grupo de trabajo de pequeñas y medianas empresas. Han habido una serie de talleres, también la reunión ministerial de pequeñas y medianas empresas. Y hablemos un poco de la región y qué cadenas productivas se han desarrollado aquí en la región Ucayalí, cuáles tienen proyección de cara al mercado internacional. Es interesante esa pregunta. Efectivamente, es primera vez en la historia de APEC que una de sus múltiples reuniones se lleva a cabo en la Amazonía. Porque APEC son las 21 economías más poderosas de la cuenca del Pacífico y el Perú como país amazónico es el gran representante embajador de la Amazonía ante estas 21 economías. Y me llena de alegría que estemos en este momento en Pucallpa, en representación de todos los pueblos y comunidades nativas y ciudadanos que viven en el Amazonas y que hacen del Amazonas su medio de vida. El ITP se enfoca en varias cadenas productivas acá, en Pucallpa en particular, pero en el Amazonas en general. La primera de ellas, y una de las más importantes, aprovechamiento forestal sostenible. Y esto puede parecer un poco no tan moderno. Nosotros hemos desarrollado herramientas con drones, herramientas satelitales y de supercomputadoras para analizar y apoyar a las MIPES forestales a que aprovechen el bosque en forma más sostenible. Hemos ayudado a muchas carpinterías y muchos centros de transformación de la madera a hacer economía circular, a disminuir sus costos energéticos y volverse ambientalmente sostenibles. Esas son una de las principales cadenas. Las otras son todo lo que es pesca. Uno se imagina pesca inmediatamente en la costa. La fuente de proteínas más importante de todos los pueblos en la Amazonía del Perú es la pesca en los ríos amazónicos. Y esto es un equilibrio delicado. Necesitamos alimentar en forma saludable a la población. Necesitamos mantener el equilibrio ecológico, ambiental, financiero y social de todas las MIPES. Y este site que tenemos acá, muy exitoso, un site pesquero, pronto se transformará también en adición en un site acuícola y un site alimentario para industrializar y promover el consumo de alimentos procesados de la Amazonía peruana. Hay una serie de productos también derivados del aprovechamiento de estos productos hidrobiológicos que se encuentran en la Amazonía. Vimos casos incluso de artesanías que se hacen con, por ejemplo, escamas de paiche, incluso embutidos que se utilizan, en los cuales se utiliza la carne del paiche. Esto es muy interesante. Pero, doctor Maurer, quisiera que nos cuente cuáles han sido los ejes prioritarios que el ITP ha impulsado en el marco de las reuniones de APEC aquí en Pucalpa. Desde el ITP y en preparación a la reunión ministerial, vamos, en donde va a participar nuestro ministro, el señor ministro Sergio González, que nos ha dado un mandato muy claro. MIPES sostenibles, MIPES próspera hacia adelante. Entonces, hemos tomado ese mandato desde el ITP y desde el ITP hemos participado por primera vez en muchas de estas reuniones y pensamos, tenemos planeado seguir participando en los próximos años en todas las reuniones del grupo de trabajo de Océanos y Pesca. También en todo lo que tiene que ver con el grupo de trabajo de pequeñas y medianas empresas, que es lo que nos reúne hoy en día acá. También estamos en el grupo de trabajo, perdón, el grupo de expertos en lucha contra tala ilegal y su comercio. Y finalmente, en todo lo que es la colaboración de políticas públicas para ciencia, tecnología e innovación. Estamos en todo este diverso grupo de trabajo porque ese es el mandato del ITP, usar todas las herramientas técnicas y científicas para apoyar a las MIPES. Y eso demanda también que haya un esfuerzo de articulación intersectorial, porque existen otros sectores del Estado que también participan en este tipo de reuniones y la idea es no duplicar capacidades porque los recursos ciertamente son escasos siempre en un Estado. Volviendo a lo que han sido las reuniones aquí en Pucalpa, entiendo que el ITP ha organizado una serie de visitas técnicas para los delegados de APEC. ¿En qué han consistido estas visitas técnicas? Hemos logrado, el trabajo ha sido de verdad muy esmerado de parte del sector produce, desde parte del ITP y todas las otras pliegos e instituciones públicas que nos han apoyado, desde acá un gran agradecimiento. Pero sobre todo al gobierno regional de Ucayali y también a todas las asociaciones de MIPES que nos han apoyado, hemos logrado tener una visita, entre comillas, de campo, para que los delegados de las 21 economías visiten el site forestal madera que tenemos acá en Pucalpa y también se le hizo un espacio a todo lo que es pesca, acuicultura y alimentación y nos acompañaron muchas MIPES. No solo fue un tour para que vean las instalaciones que tenemos funcionando, laboratorios, talleres, expertos, supercomputadoras, drones, etc. sino también hemos tenido un encuentro con las MIPES donde han podido ofrecer de primera mano los productos que ellos han desarrollado. Recuerdo una de las primeras reuniones, creo que fue de Ciencia y Tecnología, en el Centro de Convenciones de Lima, llevamos a una empresa nuestra, una MIPES que trabaja muy de cerca con nosotros y llegaron delegados de otro país y probaron un poco las conservas que tenían y en cinco minutos les habían comprado todo el stock que tenían en ese momento para llevar de vuelta a su país para probar y ver la gran diversidad de alimentos que tenemos en el Perú.